hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo evitar los gestos de ratón en microsoft edge sólo están disponibles para versión canary que es donde se prueban nuevas funciones aunque por contra es un poco inestable lo tienen que descargar desde la página que dejaré la descripción del vídeo lo instalan luego lo siguiente es ir a ajustes bajar hasta donde dice acerca de microsoft edge y nos aseguramos de que esté todo actualizado sino pues lo actualiza lo vamos a ir arriba a la barra de búsqueda y vamos a escribir flags buscamos edge mouse esta es la opción que necesitamos lo ponemos en enable le damos a reiniciar para que los cambios hagan efecto efecto vamos a ir otra vez a ajustes dándole a la rueda dentada luego vamos a ir a apariencia buscamos gestos de ratón lo activamos y más abajo podemos ver cuáles son y modificarlo por ejemplo a la izquierda sería volver ahí tiene una relación de todos los gestos se hacen manteniendo el botón derecho del ratón pulsado podemos cambiar la función de cada gesto y queremos restablecer le damos restablecer y vamos a probar para abajo lo puesto en que cierre para arriba que actualice eso ya lo prueban tranquilamente nada más muchas gracias por la visita un saludo